Lluvia de luz Lluvia de luz cayendo como cántaros del cielo Rayo de luz trepando por la plaza y por la calle Gajos de luz pintado en el lienzo azul del aire Y así se iludan de luz en el sol Luz en la luz del mar, de la marisma y de la sierra Roja en la luz del drama, la alegría, de la fiesta Luz en la voz, la brillante claridad de su poeta De Federico, de Juan Ramón La luz está en el sur La claridad derramada va a ser el aire y las rosas Abre tu cuerpo al sur Y quédate junto a los olivares besando mi boca La luz está en el sur En una copa de vino ideal Que refleje tus labios Viste conmigo tú Y en un caballo de raza trotando Por los pueblos blancos Esto es, qué bonito Qué bonita es Mientras Lucía ¿A que no? A lo menos que hay, vamos Luz en la luz Del mar, de la marisma y de la sierra Roja en la luz Del drama, la alegría, de la fiesta Luz en la voz Radiante claridad de su poeta De Federico De Juan Ramón La luz está en el sur La claridad derramada va a ser el aire y las rosas Vente conmigo tú Y quédate junto a los olivares besando mi boca La luz está en el sur En una copa de vino ideal Que refleje tus labios Vente conmigo tú Y en un caballo de raza trotando Con los pueblos blancos Con los pueblos blancos La luz está en el sur La claridad derramada va a ser el aire y las rosas Abre tu cuerpo al sur Y quédate junto a los olivares besando mi boca Muchas gracias